en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión y se dio vuelta el vaso. Cuenta la secretaría. Cuenta señor presidente han llegado una excusa de la ministra de minería que por motivos de la agenda ministerial no puede venir al primer punto de la tabla. Asimismo del subsecretario de prevención del delito por los motivos también que indica y nombra a las personas que vienen en su reemplazo. Comunicaciones del presidente con ADECUS en que él remite carta a la Comisión Nacional de Energía a la que trata sobre el proceso de licitación de suministro eléctrico para el cliente regulado veint dos mil veintitrés en adelante. Segundo del presidente de la zona del teniente señor Alfonso Saavedra mediante el cual remite carta dirigida a la Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados y Diputadas con lo que aborda el tema de los despidos realizados en octubre dos mil veintiuno en Codelco. Solicitudes de audiencia. Para el proyecto de ley que modifica la ley general de servicios eléctricos en materia de transición energética que posiciona las transmisiones eléctricas como un sector habilitante para la carbono neutralidad. El director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Energía Javier Tapia y de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía Hacen. Eso es todo señor presidente. Bien. Eh tenemos hoy día tres puntos para poder abordar el primer término respecto de los efectos de la ley veintiún mil seis cincuenta y nueve que aprobamos como parlamento sobre seguridad privada dado que hubo distintas voces de compañías mineras que eh levantaron una crítica respecto al al nivel de cobertura que tenían que entregar de patrimonio propio respecto a la seguridad privada y dado que en la minería existen serios problemas también en ese aspecto nos pareció importante escuchar al ejecutivo en representación de quien llevó ese proyecto que es la subsecretaría de prevención del delito cuyo titular en este minuto no se encuentra acá disponible porque está en la zona de O'Higgins pero nos ha mandado a los expertos que tramitaron el proyecto y quieren aclarar en qué consiste el efecto sobre las compañías mineras de la aplicación de esta ley está ya promulgada y todo mientras hacemos aquí todo el el secado eh de modo tal de que queremos recibirlos eh tenemos la lista los nombres acá ya entonces tenemos a don Aníbal Pérez jefe de la unidad implementadora de seguridad privada bienvenido y los asesores señores Alonso Vigelosi y Mauricio Embry encantado de recibirlo así que le ofrecemos la palabra de inmediato para que puedan hacer la exposición inicial estamos más o menos pensando en treinta minutos para poder abordar este tema y después proseguir con temas de energía. Tiene la palabra don Alfonso. Alonso. Alonso, perdón. Hola, mucho gusto eh aquí Alonso Viveholz, asesor legislativo del subsecretario Eduardo Delgara de prevención del delito. Como ya mencionó el senador, esta es una eh un una ley en la cual eh se tramitó hace muy ¿Aló? Ahí se escucha mejor? Que se tramitó en el en este mismo congreso y tuvo una gran transversalidad en cuanto a las votaciones y cuántos los acuerdos que se fueron dando. Esta ley cabe recordar estuvo más de catorce años eh en tramitación en el congreso y fue importante para nosotros eh la aprobación de esta. Ahora bien, esta se promulgó ahora el el reciente pasado catorce de marzo y eh para nosotros es muy importante eh empezar eh la creación de estos reglamentos son dos reglamentos, uno que tiene la ley propiamente tal de seguridad privada y uno que tiene que ver con eventos masivos. Con eso empezaría eh la vigencia de la ley propiamente tal. Entonces eh quisiéramos también explicar bien en detalle porque nosotros vemos que esta normativa la actual de seguridad privada estaba con un eh cierto una cierta dispersión normativa y una y una legislación que era eh eh bien bien anterior por lo que nosotros quisimos actualizar los criterios, quisimos mejorar esta legislación y poder unificar esta legislación en una en una zona. Entonces ahora daré la palabra a Mauricio Henry que es eh abogado de la de la división jurídico legislativa de la división de la subsecretaría de prevención del delito. Hola, buenos días senadoras y senadores. Eh por su intermedio señor presidente voy a dar comienzo a la exposición. Eh esta exposición fundamentalmente se va a centrar en lo que son las entidades obligadas y dentro de los cuales está las en las empresas estratégicas que precisamente son las que han sido designadas a algunas empresas mineras. Eh en primer lugar eh quisiera comentar un poco el marco normativo de seguridad privada. Eh tenemos la ley veintimil quinto dos que vino a otorgarle al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de autorizar, controlar, regular, y ejercer las demás funciones en materia de seguridad privada. Eh tenemos el decreto ley tres mil seiscientos siete del año ochenta y uno del Ministerio del Interior que eh regula el funcionamiento de vigilantes privados. Esta es la norma que nos va a interesar un poco más en el sentido de que es la que determina la la de que hay algunas entidades obligadas a tener vigilantes privados. Eh luego tenemos la ley diecinueve mil trescientos tres que también establece ciertas obligaciones eh en en cuanto a a imponer otras medidas de seguridad, es decir, establece como la obligación de que algunas entidades pueden tener o estar obligadas a tener medidas de seguridad distintas de un sistema de vigilancia privada. Luego tenemos el decreto de estos siete del año dos mil diecisiete que regula eh materias de las normas anteriores, de alguna manera viene como especificar eh materias de las dos normativas del tres mil cientos siete y le diecinueve mil cientos tres y finalmente la última normativa que es la que se publicó el pasado veintiuno de marzo que efectivamente eh luego de que entre en vigencia que va a depender de los reglamentos dejará sin efecto el resto de la normativa y por lo mismo de que los reglamentos son tan relevantes que hay un compromiso presidencial eh en donde el gobierno se auto impuso un plazo de tres meses para eh para en el fondo elaborar los reglamentos y presentarlo a toma de razón de la Contraloría General de la República considerando que el plazo original era de un año. Un poco algunos principios generales de la ley eh que se publicó el veintiuno de marzo es que la seguridad privada se va a regular en 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 razón del riesgo que provoca para la seguridad pública determinadas actividades ¿No? Por lo tanto las actividades que puedan generar mayor riesgo para la seguridad pública deben tener mayores medidas que aquellas que no. Y por lo mismo también eh se busca que haya una especialización o mayor especialización de los guardias de seguridad por ejemplo porque no es lo mismo por ejemplo un guardia de seguridad de un estadio por ejemplo a un un supermercado porque eventualmente el tipo de riesgo a los cuales se enfrentan son distintos y por lo tanto la capacitación la especialización y la protección para ese mismo personal también debe ser distinto. En segundo lugar el rol de la seguridad privada eh eh lo nosotros lo lo vemos y así quedó plasmado ¿Cierto? Como preventiva, coadyuvante y complementaria de la seguridad pública. Es decir, no no es policial en ningún caso. Esto quiere decir que si bien el estado es el encargado eh de proporcionar eh seguridad pública digamos evidentemente eh los privados pueden participar y deben participar en la medida que también sus actividades pueden generar algún tipo de de riesgos para la seguridad pública y de tal manera que haya una cierta coproducción de seguridad. Eh y finalmente que tiene que haber límites claros entre la seguridad privada y la seguridad pública. Eso quiere decir que el personal de seguridad privada en ningún caso podría arrogarse funciones policiales. Y ahora ya centrándonos en el concepto mismo de entidades obligadas es importante clarificar un poco porque la actual normativa en materia de seguridad privada establece dos tipos por decirlo de entidades obligadas. Unas son las que están obligadas por la el decreto ley tres mil seis ciento siete esas entidades se encuentran obligadas a tener un régimen de vigilancia privada. Esto quiere decir que deben tener vigilantes privados un organismo de seguridad interno y una oficina de seguridad. ¿Ya? Eh y por otro lado tenemos las entidades obligadas a por la ley diecinueve mil trescientos tres que se establecen otras medidas de seguridad distintas de el régimen de vigilancia privada y tienen una 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 reglamentación diferente ¿No? Eh ahora bien refiriéndonos específicamente a las del decreto ley tres mil seis ciento siete dentro de estas están un una 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 subespecie por decirlo de entidades obligadas que son las empresas estratégicas y esas se encuentran obligadas a someterse a un régimen de vigilancia privada y son determinadas determinadas como tales por decreto supremo. Es decir, no hay una definición específica en el ámbito de la de de digamos de la seguridad privada actualmente que diga lo que son empresas estratégicas sino que simplemente el el fondo son decretadas como tales por el decreto respectivo. Ahora, es también muy importante señalar que para poder determinarlas eh siempre se cuenta con eh como antecedente con un informe de la autoridad fiscalizadora que eh principalmente es las prefecturas de carabineros respectivas en el que se solicita esta medida y en el fondo lo que ocurre es que hay fiscalizaciones ¿Cierto? Que hacen la la los prefecturas de carabineros eh verifican las medidas que existen en las distintas entidades las instalaciones y analizan digamos desde su punto de vista técnico eh que son los expertos digamos en materia de seguridad privada cuáles eh pueden ser las posibles riesgos o vulnerabilidades de las distintas instalaciones y cuáles medidas de seguridad a lo mejor eh hacen falta para que no se produzcan eh determinados riesgos ¿Cierto? Como robos, etc. En ese sentido eh el 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 la declaración de entidad obligada siempre tiene como digo este este fundamento. Ahora, con la nueva ley, lo que se hace es tratar de simplificar esto para que no existan dos tipos de entidades obligadas ¿Cierto? Entonces se va a hacer ver un solo tipo de entidad obligada que son las obligadas a tener medidas de seguridad siendo una de las posibles medidas el tener un sistema de vigilancia privada lo cual se va a determinar en función de determinados criterios objetivos que están establecidos en la nueva ley ¿No? Y también van a estar complementados por los reglamentos que estamos en este momento trabajando. Entonces, alguna diferencia entre la normativa vigente y la nueva es que bueno, lo primero lo que ya comentábamos, que a diferencia de la normativa actual, la nueva ley establece criterios para la determinación de entidades obligadas. Estos criterios, muchos de ellos obviamente los considera principalmente la la prefectura de carabineros al al momento de proponerlo, pero no están establecidos por la ley ni por ningún reglamento, por eso en su momento para nosotros fue muy relevante poder incorporarles para que hubiera también una mayor transparencia de cuáles son los posibles criterios, y eso es importante también para las mismas entidades reguladas porque van a tener claridad el día de mañana cierto de cuáles son estos criterios. Algunos de los que se señalan en la ley, como digo, van a estar complementadas en el reglamento, son la localización del establecimiento, las características de su entorno, el valor o peligrosidad de los objetos, evidentemente, que transporte, almaceno se encuentran en su interior, por ejemplo, joyas, por ejemplo, explosivos, la alta concurrencia del público porque pueden haber más personas cierto en riesgo, el hecho que cumplan funciones estratégicas o de utilidad pública, es decir, aquí ya se deja el concepto de empresa estratégica, pero la lo estratégico queda incorporado como criterio. El monto de las transacciones o sus utilidades, el horario de funcionamiento, y también la ocurrencia reiterada de delitos en la entidad u otros criterios semejantes y como digo que van a estar complementados también cierto en el reglamento. La segunda diferencia es que hoy en día existe diferencias en cuanto a los recursos existentes para las entidades según se trate si están obligadas por la diecinueve mil trescientos tres o por el decreto ley tres mil seiscientos siete. Para evitar esta situación y al tratar de unificarlas, se establecen los mismos recursos, digamos, en la nueva ley. Ahora, cabe señalar que las obligadas por la tres mil seiscientos siete, dentro de las cuales están las empresas estratégicas, pueden reclamar ante un ministro de corte de apelaciones en única instancia, es decir, no tienen una alternativa de apelar, por ejemplo. En cambio, la nueva ley, al unificar, como digo, las entidades obligadas, unifica también los recursos, y ahora todas, dependiente que tengan o no tengan un sistema de vigilancia privada, van a poder interponer todos los recursos de administrativos de la ley de suene mil ocho ochenta, además un recurso de reclamación ante la corte de apelaciones respectivas, y van a tener además posibilidad de apelar de la decisión de la corte ante la corte suprema. De esta manera hay, como ven, una mayor cantidad de herramientas que pueden tener, cierto, las entidades obligadas para poder, para poder en fondo enfrentar la situación de haber sido determinada como tal. Y en tercer lugar, algo que también es muy relevante, es que la normativa actual requiere que los vigilantes privados estén contratados de manera directa por la entidad obligada a tener un régimen de vigilancia privada, esto principalmente porque lo que se buscaba en su momento era evitar que se pudieran, digamos, de alguna manera ofrecer servicios de vigilantes armados, es decir, evitar también milicias. Entonces, de esa manera, lo que se logró en la nueva ley es que el arma siempre va a quedar inscrita por la entidad obligada, es decir, nadie podría ofrecer en ningún caso personal armado, pero sí se le puede proporcionar el recurso humano a las empresas para que les sea más fácil poder contratar, porque en estos momentos a veces existen dificultades para poder efectivamente contratar de manera directa. Ahora, es importante mencionar también la transitoriedad de la nueva ley, porque si bien es cierto, como señalábamos, la vigencia comienza seis meses después de la publicación del último de sus reglamentos, y por eso no estamos apurando tanto, ¿cierto?, en sacarlos, hay algunas normas transitorias que requieren de una mayor gradualidad, por la misma lógica que estamos cambiando, digamos, de sistema, y por eso, en cuanto a las entidades obligadas, hay dos normas que creo que son relevantes de poder señalar. La primera es que la presentación de los estudios de seguridad para las entidades obligadas por ley, porque algo relevante de esta nueva ley de seguridad privada es que hay algunas que van a estar obligadas por ley directamente, que son básicamente los bancos, instituciones financieras, ¿cierto?, y los transportes de valores, y también las empresas de venta de combustible, ¿no? Esas van a tener que presentar su primer estudio de seguridad seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, incluso aunque tengan un estudio de seguridad ya vigente, porque en el fondo van a tener que modificarla y adaptarse a la nueva ley. Pero en el caso de las otras entidades obligadas, ¿cierto?, que no están señaladas por la nueva ley, tiene que haber un proceso de la subsecretaría de poder analizar, en función de la nueva regulación, cuáles de las que están actualmente obligadas van a ingresar como obligadas en la nueva ley o no. Y mientras tanto, es necesario que se mantengan obligadas de acuerdo al régimen anterior. Es decir, en el fondo, durante un máximo de dos años, la subsecretaría va a estar analizando, una a una, digamos, las que actualmente están obligadas, para efectos de ver y determinar si en base a los criterios nuevos que se incorporan en la ley, se mantienen como obligadas o no se mantienen como obligadas. Y por mientras tanto, no se determinen, conforme a la nueva ley, se mantiene la vigencia de la normativa actual del decreto ley 3.607 y la ley 19.303, únicamente para esos efectos. Ahora le voy a dar la palabra a Aníbal para que él pueda comentar un poco cómo estamos trabajando la creación de la unidad, digamos, encargada de seguridad privada y también el trabajo de elaboración de los reglamentos. Presidente, muchas gracias, con su permiso. Bueno, yo me voy a referir brevemente al proceso de implementación de la ley, de las medidas que hemos estado tomando para que este proceso sea lo más expedito posible y lo más ordenado. En primer término, la unidad que encabezo, que es la unidad implementadora de la ley de seguridad privada, se adscribió a una división, es decir, entró a la línea del 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 servicio para poder darle cierta continuidad y cierta institucionalidad. En segundo lugar, nosotros estamos trabajando, además de profesionales del área jurídica, también tenemos comisionados, carabineros que están permanentemente con nosotros trabajando los cinco días a la semana, tres profesionales que vienen del del área de la fiscalización. Y adicionalmente, dos veces a la semana nos entregan informes técnicos, personal de la deje de la deje hace y de la directe mar de de la armada. Para la entrada en vigencia, sabemos que la tarea prioritaria número uno es dictar los reglamentos, puesto que tenemos una instrucción que es presidencial de ingresar este reglamento en el plazo de tres meses en lugar del año que es lo que establece la ley. Y para ello hemos creado dos comisiones, una comisión jurídica y una comisión de contenido que nos reunimos permanentemente dos veces a la semana. Y adicionalmente a eso, creamos una mesa consultiva donde hemos invitado al sector privado. En esto hay representantes de la banca, de los transportes de valores, hay representantes del consejo minero, de los supermercados, de los centros comerciales. Hemos tratado de ser lo más amplio posible dentro de la restricción de los plazos. Y ya tuvimos una primera reunión con ellos el miércoles pasado, miércoles tres, y vamos a tener una segunda el miércoles 17, donde ellos van a poder presentar sus opiniones, sus descargos, a partir de un cuestionario, un formulario que se les hizo llegar. Eso respecto de la implementación. Ahora quisiera también referirme brevemente al tema que ha sido más debatido en los medios de comunicación, que tiene que ver con las declaraciones de empresas estratégicas de las empresas mineras. En primer término, este proceso está regulado en un decreto ley del año 81. Por lo tanto, está inspirado en los principios que inspiraban en esa época la legislación. Por lo tanto, el decreto ley 367, está inspirado en el secretismo, los oficios son secretos, los informes de fiscalización son secretos, el decreto mismo es secreto. Adicionalmente, los medios de impugnación son muy restringidos. Es solo un reclamo ante un ministro de corte sin posibilidad de apelación. Todo eso cambia en la nueva ley. Y adicionalmente, nosotros ya sabemos que hay 16 de estas declaraciones de entidades estratégicas que están judicializadas. Por lo tanto, también para nosotros es complejo referirnos más en profundidad sobre este tema. Sin perjuicio de ello, a mí me gustaría también que esta comisión tuviera la claridad de que el hecho de que una empresa minera sea declarada como estratégica no implica necesariamente que las empresas tengan que contratar vigilantes armados. El mismo decreto establece la excepción que si ellos presentan un plan de seguridad que Carabineros lo estime como suficiente, ellos los pueden eximir de la obligación de tener que portar armas. Entonces, ese es un punto que no ha sido tratado en el debate público, que a mí me interesa que esta comisión lo conozca. Y en segundo lugar, que algo que esbozó un poco mi antecesor, es que la declaración que hace el Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de una empresa de declararla como entidad estratégica, obedece principalmente a un informe que hace Carabineros en sus fiscalizaciones. Entonces, si Carabineros nos entrega un informe donde dice que, por ejemplo, los lugares donde se guardan los explosivos no se encuentran con perímetros de cierre, o que han ocurrido robos del material valioso que se extrae de las minas, o que los camiones sobredimensionados han generado problemas en el tráfico de las carreteras, todos esos son elementos que obviamente se tienen que considerar y que el Ministerio obviamente toma en consideración al dictar estos decretos. Estos son los puntos a los que me quería referir, señor Presidente. Con su permiso. Si hubiera consultas, preguntas, senadora Envergen, senadora Envergen, senadora Rodríguez. Gracias, presidente. Yo tengo una duda que la pregunté en varias oportunidades durante la tramitación de esta ley, nunca se me respondió, y quisiera saber si de alguna manera se puede resolver o resolverse también, que no creo en los reglamentos, porque sería modificar una ley, ¿no es cierto?, que es el transporte de las empresas mineras de carga sobredimensionada, que hoy día establece la ley general de urbanismo y su ordenanza, que tiene que hacerse en ciertos días y es cortada por carabineros. Claramente, eso es una tontera, es una tontera porque, primero, ¿no es cierto?, hoy día tenemos una crisis de seguridad, el carabinero debiera, con la poca dotación que tiene, priorizar el recuerdo de la seguridad al transporte de carga sobredimensionada. Y además, porque al tener carabinero claramente, y en lo que compartimos, otras prioridades, muchas veces se retrasan los proyectos porque están largamente estas cargas sobredimensionadas, ¿no es cierto?, en piso, en los puertos, esperando que carabinero tenga disponibilidad. Y generalmente cuando la tiene en los feriados, y en los feriados además la ley prohíbe que carabinero transporte esta carga dimensional. Entonces, quisiera saber si de alguna manera terminó resolviéndose ese problema con la ley de seguridad privada o no. Me alegro que mojan las cabezas porque quiere decir que sí. Gracias, presidente. Muy bien. Senadora Proboste. Presidente, muchas gracias. Tengo varias preguntas y yo creo que tal vez alguna de las respuestas que esperamos tener deben ser objeto de alguna sesión secreta, pero yo creo que es importante saber cuál es el listado de las empresas mineras que de estas 24 empresas mineras. Como ya ha sido de público conocimiento, varias de ellas han presentado recursos en su contra en la Corte de Apelaciones de Copiapó, particularmente voy a hablar de la región de Atacama, respecto de las medianas mineras que han presentado recursos en contra de esta decisión. Entonces, a mí me parece bien importante primero conocer el alcance de cuáles son estas 24 empresas, cuáles son efectivamente esos criterios para considerarlas. Y lo otro que a mí me importa porque no está definido, lo hemos conversado con especialistas en esta en esta materia, porque cuando en esta en esta ley se habla de entidades obligadas, estamos bien. Sin embargo, esta ley igual mezcla el concepto de empresas estratégicas. Lo señala así de esa forma. Y por lo tanto, como nosotros ya utilizamos este concepto de empresas estratégicas desde un punto de vista laboral, esto implica que no pueden acogerse a huelga. Y creo que esto es bien importante desde el punto de vista laboral dejarlo muy en claro, porque todas estas son empresas de la gran minería, mediana minería, y esto puede y esto tiene tiene impacto. Entonces, no sé que no sea por una vía administrativa en que hoy día le están negando el derecho a huelga a los trabajadores y trabajadoras de estas 24 empresas mineras que, insisto, presidente, no sabemos cuáles son. Sabemos solo aquellas que han presentado recursos en contra de la Corte, en la Corte de Apelaciones, en contra de este de este decreto. Entonces, creo que sería bueno señalarlo. En tercer lugar, presidente, mire, a todos nos preocupa el robo de 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 minerales. De hecho, hemos tenido comisiones investigadoras respecto al robo concentrado de cobre, codelco, y y porque además se ha hecho cada vez más sofisticado el robo de minerales en toda su expresión. Por eso que hemos presentado un proyecto de ley que está en discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero pero la verdad estos robos no ocurren en las faenas mismas. Estos ocurren en otros espacios que están fuera de este ámbito de aplicación de lo que ustedes están señalando. Entonces, la verdad, uno dice cuál es el propósito. Si aquí no estamos abordando el tema de fondo que tiene que ver con el robo que no se produce necesariamente en esos espacios. Por otra parte, presidente, mire, yo veo con harta preocupación porque los pequeños mineros de nuestra región a lo menos han tenido tres o cuatro reuniones con el subsecretario del interior a propósito del robo en las pequeñas faenas de pirquineros en donde ellos tienen sus polvorines, es un tema que le preocupa, que se lo han planteado al al Ministerio del Interior, a la subsecretaría del interior. La subsecretaría ha tomado compromisos con los pequeños mineros, compromisos que nunca se han cumplido. Entonces, no vaya a ser que por esta vía también hoy día le estemos endosando una responsabilidad y por esa vía tratando de matar la pequeña minería, porque obviamente un pequeño minero pirquinero no va a tener las condiciones que están establecidas en estas definiciones. Entonces, uno dice, pucha, vinieron de muy buena fe, tuvieron las reuniones con la subsecretaría del interior, la subsecretaría comprometió acciones, acciones que nunca se han hecho, y ahora una forma de decirle y traspasarle y endosarle toda la responsabilidad es a los pequeños mineros, que son los que manejan los polvorines. Entonces, yo tengo muchísimas dudas de cómo se va a implementar esto, presidente. Por favor, para que se puedan hacer cargo del Ejecutivo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Si se nos va alguna pregunta, nos recuerdan, por favor, porque igual son varias. Primero que todo, senadora Luz, por su intermedio, presidente. El tema sobre la carga dimensionada lo vimos en la normativa y está en el artículo tres, número cuatro, en donde se permite y se señala que puede ser considerada una actividad de seguridad privada. Por ende, también podrían ellos contratar cierto personal en donde podrían seguir y así evitar uno de los pasos que era lo que usted señalaba, que es que esperar a carabineros, que tenga el tiempo, que muchas veces esas cargas sobre ya mencionadas están en los puertos, aeropuertos, y muchas veces se demora el proceso de traslado de dichas cargas por ese tema logístico con carabineros. Entonces, está abordado y nosotros, a partir de comentarios que hicieron tanto los diputados como senadores, agregamos esto como un problema a tratar, para que poder solucionarlo desde ese punto de vista, porque varios senadores como usted, senadora, por su intermedio, presidente, nos mencionaron ese tema. Y nosotros, obviamente, quisimos solucionarlo de esa vía, que puede ser y podrá serlo. Obviamente hay que solicitarlo, pedirlo, va a tener todo, tiene todo un procedimiento, pero está abordado para tener una alternativa. La idea es flexibilizar en ese aspecto, en este proyecto de ley, o sea, en esta ley ahora, bien digo, y que se pueda abordar ese problema. Eso, por una parte. Igual, mis compañeros, si quieren detallar un poco más. Ah, ya, perfecto. Como decía la senadora, Diana Proste, por su intermedio, presidente. Claro, el listado de las empresas mineras es un listado que hoy en día es secreto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la seguridad nacional, seguridad pública, como mencionaba mi compañero, tiene que ver con dónde los estudios de seguridad, por ejemplo, que entregan las distintas entidades, tienen temas que, por ejemplo, de explosivos que utiliza la minería, en donde se señala dónde están guardados, etcétera. Entonces, por ende, son secretos para finalmente no tener el problema de entregar información que no es necesaria a todo el público. Entonces, claramente entiendo a la senadora, pero no podemos entregar dichos listados ni esa información porque está por decretos y es secreto, además. Otro tema. El tema. Tiene razón la senadora. Esta sesión puede ser declarada secreta. Si a juicio el ejecutivo puede regalar y aquí se toman los resguardos para que sea así. Así que no hay impedimento. O sea, esa facultad de usted, senadora. Ya, pero yo no. Pero usted la pide. Usted el ejecutivo. Pero, en el fondo, él dijo que no la pueden checar porque es secreta. Por eso. La senadora puede pedir que la decisión sea secreta para que se la entreguen. No, no lo puede pedir. Sí, lo pido. Sí, lo pido. Generalmente el ejecutivo dice también esto es una información de carácter secreta y pido que se declare así la sesión. Ya. Da lo mismo. Cualquier camino. Perdón, senadora. ¿Nosotros completamente dispuestos a entregar la información? Entonces se declara sesión secreta en este momento. Por favor. Televisión del Senado, dejar de transmitir. Televisión del Senado, dejar de transmitir. Recording stopped. Ya. Que hubiera ciertos frenos y contrapesos procesales en la determinación de esas obras. Y, por otro lado, en que hubiera un mecanismo de contención para el valor total de las obras. La idea es que la excepción no se vuelva la regla, esencialmente. Esa era la preocupación de que manifestaron varios senadores en su oportunidad. Entonces, se trabajó en un procedimiento reglado que incluye el panel de expertos y se estableció un umbral máximo de valor para estas obras, que es el 10% del valor de inversión de los últimos cinco planes de expansión. Los planes de expansión recordarán que oscila mucho entre un año y otro. Entonces, por eso la idea es tomar un promedio. Y que el 5% solamente puede destinarse a obras nuevas. Respecto de esa propuesta del Poder Ejecutivo, se hicieron dos indicaciones. Además de otras indicaciones relativas a reemplazar el artículo, suprimir, que ya están conversadas. La idea, o sea, hay dos indicaciones muy similares de la senadora Carvajal y del senador Sangüesa sobre aumentar este umbral al 15%. O sea, el umbral del 10% que propuso el Ejecutivo, aumentarlo al 15%. Entonces, yo lo que traje fueron unos ejemplos, precisamente de la región del Ñuble, para que veamos qué tipo de cosas entrarían, qué tipo de obras entrarían con un 10%, pero no entrarían con un 15%. Que yo creo que es la manera más sencilla de decidir sobre este punto. El 10% es un techo. O sea, la cantidad de obras necesarias y urgentes que se pueden hacer en un año cualquiera, pueden sumar un máximo de un 10% del valor de inversión de los últimos cinco años. O de un 15%. Esa es la decisión que hay que tomar. Si ese techo está más cerca o está más lejos. Si el techo está más cerca, lo que pueden ver ahí es que todas estas líneas, el aumento de capacidad Monterrico-Cocharcas, el aumento de capacidad de la línea Charruachillán, el aumento de capacidad también Salta Elvira con el TAP del Nevado y las ampliaciones de subestaciones, todo eso estaría dentro del límite del 10%. Pero hay una línea, por ejemplo, la nueva seccionadora de Yepu Linares, esa, digamos, solo entraría dentro del umbral del 15% y no del 10% porque es una obra relativamente más grande. Entonces, esa es la decisión que hay que tomar. Si el techo está más cerca o está más lejos. O sea, ¿Por qué los ejemplos son solo de Ñuble? No, yo entiendo que Ñuble es una de las regiones más atrasadas en transmisión, pero si se entiende que es mejor que el techo sea el 15%, ¿por qué no ponerlo como regla general? No, es como regla general. Yo simplemente traje ejemplos de Ñuble porque las dos indicaciones son senadores de Ñuble. Pero puedo traer, o sea, se pueden hacer ejemplos con otros lugares del país también. Quizás lo que quisiera, o sea, la manera de verlo esto de una manera más conceptual es que obras relativamente más, para el 15% permite obras un poco más grandes que el 10%. Eso es el punto. Y esa es la decisión, digamos, sobre la cual sugeriría que conversásemos primero, porque teniendo eso, el resto, digamos, de la redacción, los mecanismos de los frenos incontrapesos, la manera en que se integra el panel de expertos, todo eso, tenemos un consenso con, digamos, con los asesores con los que estuvimos trabajando durante la semana. Presidente, tengo dos inquietudes. Una es si, por lo de la hora, me parece que debiéramos ver prioridad a las diferencias que pasó con la Cámara del Proyecto de Estabilización, que se votó hoy día en la tarde. Y lo otro, porque yo tengo una duda que se la planteó hasta el comienzo, antes de iniciar la sesión, ¿no es cierto? Y porque si seguimos con esto, es un tema, según mi punto de vista, del dato conocimiento, ¿no es cierto? Es la ampliación de plazo para presentar una nueva indicación que quieren algunos senadores de esta comisión, que es un tema que está fuera de aquellos que habíamos llegado a acuerdo en la mesa técnica. Entonces, yo no estoy en contra de que se discuta, de que se establezca una mesa técnica, pero no estoy de acuerdo con un nuevo plazo de indicación, y en consecuencia voy a votar para presentarla, porque es un tema que no estaba dentro de lo que acordamos en octubre en la mesa técnica, y que de introducirlo va a necesariamente... Bueno, aquí me pueden pasar la plana ahora, porque tengo entendido que la indicación la van a presentar los cuatro, ¿no es cierto? Pero yo creo que es importante respetar los acuerdos. Pero de verdad, yo no estoy hoy día disponible para dar esa ampliación de plazo en la sala, ¿no es cierto? Bueno, y aquí también voy a votar en contra, pero acá yo entiendo que se vota por mayoría, y cuando se pide en la sala se requiere una animidad. Y no estoy de acuerdo por las razones que acabo de mencionar. No es un tema de los que habíamos llegado a acuerdo cuando sacamos todos los que habíamos presentado indicaciones, indicaciones, y establecimos el rayado de cancha. Y sí estoy de acuerdo con que es un tema a discutir, pero no en este proyecto. Veamos otro, porque no entiendo por qué si las generadoras y distribuidoras participan de los negocios de las otras en menor medida, pero participan, ¿por qué le vas a prohibir a las transmisoras participar de esos negocios? ¿Por qué eso es atenta contra la libre competencia? O sea, los prohibimos a todos y que cada una tenga su giro, con lo que tampoco estoy de acuerdo, si lo hacen bien en distintas cosas, que lo hagan bien. Pero ¿por qué la indicación, además? Por eso digo que no es de fácil conocimiento que no dice esto, porque esta tiene un origen por allá, por el 94, ¿no es cierto?, en una situación especial, porque hoy día se quiere prohibir solo a las transmisoras participar de licitaciones de almacenamiento, si las otras lo pueden hacer. Entonces, ese es el concepto general, y por eso creo yo que es de lato conocimiento, y preferiría, presidente, si usted lo estima, que en el breve tiempo que nos queda, esto lo dejáramos entre comillas pendiente, incluso, para que yo no tenga que me oponer, no sé, a lo mejor en plazo, en la próxima sesión, discutimos el tema, y ahora veamos estabilización, que es lo que se vota en la tarde. Es mi humilde opinión, presidente, usted decía. Vamos a sogarlo bien, ha despedido la palabra usted, ministro, y también le quiero pedir al profesor Verdejo que pueda fundamentar, pero yo creo que hay un entendimiento disímil de lo que plantea la enmienda, respecto a lo que es. Yo, o sea, perfectamente, si quieren puedo revisar los temas de estabilización, son muy rápidos, y respecto de la posibilidad de discutir el artículo séptimo, hoy tenemos una regla que es asimétrica, efectivamente, que es prohibitiva especialmente con el segmento de transmisión. La propuesta de indicación que habían circulado otros senadores, entiendo que lo que buscaba era flexibilizar esas restricciones, recordar que en el mensaje originalmente había una referencia a aquello, decidimos dejarlo fuera de la discusión porque se consideró que no había espacio para llegar a acuerdo. Si quisiera la comisión reabrir la discusión sobre este punto y ver si somos capaces de llegar a un acuerdo, no sé, en una semana o algo así, nosotros podríamos citar a los asesores el lunes de la próxima semana para ver si es posible alcanzar un acuerdo de consenso. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a que ellos siempre sacarle urgencias al sector es mejor que posponer, si es que se puede, digamos, y si no se puede, bueno. Si estaríamos de acuerdo y creo yo que hiciéramos una mesa técnica abreviada y se pueda precisar. Profesor Verdejo va a precisar el contenido muy breve, por favor. Gracias, Presidente. Por suerte me hizo hablar a las senadoras y senadoras. Específicamente el artículo 7 apunta a flexibilizar esta restricción que es del año 2004, en el entendido que ya estamos en un sistema que la regulación es lo suficientemente robusta, el Tribunal de la Libre Competencia ya lo indicó el 2018 y además el coordinador tiene las facultades para garantizar que se mantenga la Libre Competencia. Entonces, en ese sentido, esta indicación efectivamente no estaba dentro del acuerdo de octubre del año pasado, pero sí creemos que va a permitir entregar herramientas adicionales a las que ya tiene el proyecto de ley para resolver los problemas de transmisión. Que hay en Coquimbo, que hay en Ñuble, que hay en Puerto Mano. Entonces, indudablemente, creemos y tenemos convencimiento desde el punto de vista técnico que efectivamente puede ser una herramienta totalmente complementaria a lo que ya hay, no es ortogonal a lo que plantea el Ministerio y que evidentemente va a ser una válvula distinta para actualizar la regulación del sector a lo que actualmente se requiere. Entonces, ese es el objetivo y es flexibilizar y no restringir. Si hubiese disposición, entonces usted sí, te ministro, la próxima semana y ahí se abre el espacio para conversar esto en detalle. Sí, claro, lógico. Por supuesto. Bien. Sería claro este punto, entonces. Perfecto. Para que usted lo convoque. Sobre Tarifa. Sí, lo haré, señor presidente. Señor, igualmente, si quieren, o sea, después tomar la decisión sobre el 10 y el 15% también sería, también sería importante. En el proyecto de estabilización tarifaria el día de ayer fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados por una mayoría bastante extensa. Las cosas que fueron incluidas como indicaciones aprobadas, tres de ellas fueron en la Comisión de Minería y Energía, tres de ellas en la Comisión de Hacienda. Ahora, todas ellas fueron discutidas en la Comisión de Minería y Energía. Lo que sucede es que había algunas de ellas que eran de iniciativa exclusiva. Entonces, la manera de, digamos, generar el acuerdo en la Comisión de Minería y Energía fue el ejecutivo tomar el compromiso de tomar estas indicaciones, trabajar en una redacción de consenso y presentarla en la Comisión de Hacienda. Y eso fue lo que ocurrió. El primero de ellos es un reporte trimestral. Hoy día hay un reporte semestral. Entonces, digamos, acorta la periodificación de los reportes. Hay un mecanismo de reconocimiento de generación territorial para lo que se denomina zonas de transición, que son aquellas comunas que hoy día tienen activos de generación sobre la base del carbón. La creación de una mesa técnica que replica un poco la experiencia con la legislación que creó esta mesa de pobreza energética y que permitió, digamos, llegar a los consensos que de alguna manera están incorporados en el subsidio que fue aprobado también el día de ayer. Esa técnica, por cierto, cuenta con la presencia de esta comisión y la idea es encontrar nombres de consenso también acá en la comisión para que represente, digamos, el equilibrio político que en esta comisión está manifestado. Y en la comisión de Hacienda hay otros tres temas, si se quiere más de detalle. El posible destino de excedentes del fondo de estabilización que, digamos, efectivamente, en caso de que sobra recaudar o que sea una preocupación que se había manifestado, de hecho, durante la tramitación aquí, necesitamos una regla, una regla de prelación y esa regla fue establecida. Respecto de el tratamiento de clientes libres, o sea, de clientes regulados que migran al régimen libre, hoy día eso está a nivel reglamentario, la ley lo, digamos, el proyecto de ley lo establecía a nivel legal. Se estimó que eso podía generar alguna rigidez a la hora de establecer las reglas para este tránsito. De regulado a libre. De regulados a libres. Y cómo, de alguna manera, absorben la carga económica. Sí, efectivamente. Entonces, se estimó que era mejor dejarlo a nivel reglamentario para tener la flexibilidad de adaptarse a otras circunstancias. Entonces, se volvió a poner a nivel reglamentario y se eliminó el numeral correspondiente. Y, finalmente, que la aplicación del subsidio ocurra al mismo tiempo que el PNP. Digamos que todo el esfuerzo reglamentario sea simultáneo, que sea un compromiso del Ejecutivo, pero quedó también a nivel legal. Esos son los únicos seis puntos que fueron agregados durante la tramitación de la Cámara de Diputados. La expectativa del Ejecutivo es que ojalá el tercer trámite salga hoy. Por lo tanto, el tercer trámite en la sala lo vamos a ver hoy día en la tarde, idealmente despacharlo hoy. Sí, presidente, yo también tuve la oportunidad de revisarlo ayer con el comparado que mandó el secretario de la Comisión y, efectivamente, al parecer, la única, en general, no me gustaba más la reacción del Senado, pero está bien. Yo creo que la importancia hace que hoy día votemos favorablemente, ¿no es cierto? Pero hay que tratar, no sé, señor secretario, como corregir un error formal en el artículo 7 que introdujeron un inciso segundo y el artículo segundo, el inciso segundo que pasó a ser tercero, se refiere al inciso anterior y el inciso anterior el primero, no el segundo que no que lo introdujeron. No sé cómo se arregla eso para no formar una mica. Se arregla por secretaría de un error formal y se le avisa a la Cámara de Diputados el que despacha el proyecto. Gracias. Yo quiero felicitar el trabajo del Ministerio de Energía y tal vez sería bueno que la sala, la propia senadora Evans-Berger planteé este punto, tal como lo dijo acá, o sea, no con el ánimo de generar una comisión mixta, sino agregando la propuesta de solución que da la Secretaría, de que se mandata la Secretaría para poder hacer esta corrección y en ese sentido, presidente, además sería bueno que usted también planteara la sala la conveniencia de que esto se acogiera a los cambios de la Cámara de Diputados. Pido ahí a los senadores que van a poder estar presentes porque vamos a partir a... Senadora Carvajal, bienvenida a alguien para que puedan representar la opinión simplemente de lo que hemos recogido. Está en tercer, segundo punto. Tercer punto de tabla de hoy en sala. Muy bien. No podemos, tenemos un compromiso ya, pero sí, creo que el ánimo va a ser ir a ley de certamen. Por haberse cumplido el propósito se levanta. ¿Quiere decir algo fuera de sesión? Recording stopped.